qué tal por acá de nuevo sin mentiras finlandia y suecia ya oficializaron su ingreso formal a la otan y es cuestión de días cuando se celebre próximamente en madrid una convención una cumbre de la otra ya está ya está hecho ahora ellos dicen que con la otan en sus fronteras se sienten más seguros de verdad de verdad ustedes piensan que la otan con el tiempo o tal vez ahora mismo una vez que le dé la membresía no va a comenzar a mover su infraestructura militar hacia esas fronteras de verdad ustedes piensan como dice sus gobiernos que ellos no van a permitir que la otan coloque allí bases militares ni armas nucleares de verdad me toman por tanto o no fue lo mismo que le prometieron a selensky y fueron rodando y rodando por todos los espacios para rodear a rusia para rodear a rusia prácticamente dos países de desmilitarizado dicen que se sienten seguros a ustedes saben por qué ellos dicen eso porque el amigo boris el amiguito joe y recientemente se incorporaron islandia dinamarca y otro de estos países escandinavos que dijeron que le iban a dar ayuda si los rusos se ponían difíciles de verdad ustedes piensan que los amiguitos del norte le van a dar ayuda piensan que dinamarca islandia le va a meter frío le va a meter miedo a los rusos al país más más poderoso militarmente hablando es una jugada yo diría muy cuesta arriba que puede salir muy cara ahora toma en cuenta que hoy putin se reunió de manera expresa con los presidentes de armenia bielorrusia kazajistán kirguistán y tayikistán ellos forman la organización del tratado de seguridad colectiva y ellos han dicho que la otan es su enemigo y allí el mandatario eslavo dijo claramente que él no tiene problemas con suecia y con finlandia que el problema nace y parte a partir de que la otan y el país de las hamburguesas mueva genere cree elabore una infraestructura militar en esas fronteras donde ellos darán una respuesta de acuerdo a lo que vean al movimiento que vean allí por eso yo les digo que nadie se caiga a mentiras una vez que ingresen que se le dé la membresía están entrando en territorio militar suecia finlandia y si le quieren unirse los señores de islandia de dinamarca adelante este conflicto se expanderá pero lo que sí está claro clarísimo es que desde la otan le meten candela desde el país de las hamburguesas y desde el amiguito boris le meten candela y promesas miren si alguien puede hablar claro de las promesas incumplidas de los potes de humos que le han lanzado a lo largo de estos meses y años nadie mejor que el actor presidente ese es prácticamente todos los días dicen me han engañado me han mentido no han cumplido paguen paguen plata de men plata de men armas me dejaron solo caramba y estos señores de suecia y de finlandia van a creer en las covas del amiguito joe del amiguito boris y de la otan de stolterberg ahora fíjate el mandatario ruso también habló de los nazis mosca con esto y le dijo de manera indirecta al actor presidente es el único estado el único gobierno que le rinde tributo a nivel estatal con marchas con antorchas con banderas con símbolos eso está infestado de nazis hasta eurovisión se prestó a eso infestado por donde tú caminas allí lo vas a conseguir en el en el en el gobierno eso es una escalera que está llena y lo estamos viendo en asostal y lo estamos viendo en una gran cantidad de terrenos donde abundan los del batallón asof y todas las peripecias y maldades que esta gente durante muchos años más de ocho años infligieron en el donbass donde están la mayoría de ellos no están en kiev no están en los no en donbass allí es donde están ellos haciendo durante años matando y matando y haciendo de las suyas por eso es que el señor presidente del oso mandó a poner un freno a este desenfreno si me permiten la expresión para tratar de contener que esto no se desparrame por otros países que cuidado veo todos los días conductas muy parecidas a los úcaras en muchos países de los europeos ni hablar del amiguito del norte que eso está también lleno pero no tú sabes no aparecen no se quitan las máscaras pero de que son son eso está claro dejamos el vídeo hasta aquí para que ustedes ahora manden sus puntos de vista muchas gracias será hasta la próxima